Hola amigos los saludo en esta hermosa y bella mañana y es un placer estar nuevamente con ustedes y hoy les voy a compartir mi receta secreta, mi receta de mi pastel favorito de naranja y los ingredientes que voy a necesitar son, miren aquí tengo harina de pancakes, azúcar y aceite de su preferencia voy a necesitar una taza de aceite, dos tazas de harina, tres huevos, dos cucharaditas de royal, dos tazas de azúcar y nuestro ingrediente principal es dos naranjas, esta es la medida que yo utilicé para la harina, el aceite y el azúcar entonces ahora que ya les mostré estos ingredientes tan sencillos, pero ustedes van a ver que nos va a salir un pastel espectacular con un sabor súper delicioso, vamos por el siguiente paso miren amigos lo especial de este rico y delicioso pastel es que no vamos a utilizar mantequilla ni batidora porque todo lo vamos a moler en la licuadora, miren ya aquí tengo la licuadora lista entonces lo que voy a hacer es poner el aceite los huevos el azúcar todo, todo lo vamos a moler aquí así que no te preocupes si no tienes batidora la naranja, miren, entera y en trocitos y para aumentar ese sabor delicioso a naranja, para concentrarle más su sabor lo que voy a utilizar es la cáscara de una naranja, solamente la cáscara, miren aquí la tengo lista voy a ponerle las dos cucharadas de royal y la harina lo voy a moler en partes y regreso con ustedes voy a utilizar este tipo de molde, ustedes pueden utilizar el de su preferencia y para engrasarlo en el interior voy a utilizar este tipo de spray ustedes pueden utilizar la manera tradicional de engrasar un molde que es untar en el interior mantequilla, después agregarle harina pero voy a utilizar yo este simplemente lo voy a rociar en el interior miren y ya tengo todos los ingredientes molidos en la licuadora y ahora sí lo voy a verter en el molde hay que tratar de girar el molde para que nos quede parejito nuestro molde ya está listo, entonces es momento de meterlo al horno a 350 grados Fahrenheit por una hora en este lapso de tiempo vamos a estarlo checando varias veces, ya sea con un palillo o un cuchillo ya cuando nos salga limpio, entonces eso indica de que nuestro pastel ya está cocido y listo y nuestro delicioso pastel de naranja ya está listo mi pastel favorito, huele delicioso aquí en la cocina miren no piensen que el pastel se me quemó o no simplemente está bronceado porque como saben le puse azúcar morena entonces el azúcar le cambió el color pero miren salió, está muy esponjoso entonces ahora ya es tiempo de saborearlos todavía está muy calientito pues con su permiso este pastel está realmente delicioso con la cáscara extra de naranja que le agregue se concentró más el sabor está realmente exquisito gracias por haberme acompañado una vez más y los veo en otro video muy pronto bye este pastel está realmente delicioso y